Oye, como hay gente bien creativa en las redes sociales para los memes, ¿verdad? Me encanta, me encanta internet. Yo por eso pago el internet, o sea. Yo no soy una persona que consuma internet para... De entrada ir a causar odio jamás. No me gusta ese rollo. En segunda... A mí tampoco. Yo me agarro putazos y primero me tiran un chingadazo, pero no es mi finalidad con la que yo me meto internet. Me gusta ver videos de gatitos, videos de corte de pescado. Me gusta ver memes que no tienen ningún sentido. Ningún sentido. Y es una de las cosas que me ha gustado mucho últimamente de TikTok, que tienen contenido basura al por mayor. O sea, yo sí soy de la escuela de métete a internet a salirte un poco de la realidad, güey. A divertirte. Y no que el internet sea tu realidad. A divertirte nada más. Apagas la computadora, apagas el... O sea, ¿qué tan señor soy que veo TikToks en la computadora? Y a todo volumen. Sí. Y bueno, termino de ver contenido. Y ya, tan tan se terminó. Esa es mi finalidad. Y por eso pago el internet. Para ver memes de pura basura. Fíjate, yo también comparto una opinión similar a la tuya. Yo tampoco me meto a redes sociales para andar peleando en los comentarios. Ah, está de hueva. A mí se me hace también algo muy de hueva, que es lo que ahorita se maneja. O sea, todos los comentarios que te metes en cosas que están súper virales, la gente se mete a hatear. Además no puede, pero yo siento que es algo bien necesario. Si no me gusta, le doy para arriba y le sigo dando para arriba y viendo y viendo. Si me gusta, le doy. Me divierte, me encanta. También me pongo a ver videos de gatitos, videos de pollitos, de patitos. Ya ves que siempre salen los animalitos así bien bonitos. Sí, sí. Me gusta bastante ver eso. Sobre todo en Instagram. Los reels de Instagram también son muy bonitos. Los de la inteligencia artificial, donde salen los bebés. ¿No te lo pareces? Todo eso me sale a mí y es como que, ay, qué lindo. Pero, y todos, es en otro idioma. Yo creo que es chino, coreano, no sé. Ahí también me salen puras cosas así bien raras. De repente, yo digo, ¿por qué me están saliendo estos videos si no es de madrugada? Exacto. ¿Por qué me está saliendo un video de una inteligencia artificial de dos ancianos que iban a, estaban tejiendo y de repente se empiezan a convertir en un dragón? ¡Oh, no! Eso me da mucha ansia. Y luego de repente es un jet ski y va por la nieve y luego se bua y es humo. Y se mete, se mete un vaso. Sí, lo he visto eso. Eso sí lo he visto, pero me aparece con el meme de que yo fumando un token, este pedo ni pegó dos minutos después. Y parece todo eso de que estás aventando un aviónzote y yo de que sí. O del morrillo que va, el morrillo que va como en un juguete de ruedas y que se va a caer y luego se convierte en un caballo y empieza a galopear. Ese video también está bien extraño. No me ha salido. Comenten si lo han visto porque es un video que sí te... Pero bien raro, ¿por qué empezaron a hacer eso? Es con la inteligencia artificial, ¿verdad? Pues es que es... Para engañar la mente, ¿no? Sí, nada más es para... Es como un collage de a ver qué hace la IA, ¿no? Es como cuando estabas morrillo y te ponías a combinar ahí de que ha sido muy ético con shampoo, a ver qué pasa. Sí, ándale. También ha parecido mucho de que te ponen un plato de comida supuestamente y no sé, es un plato de pollo, de pollitos así como fritos, pero después se empiezan a mover y resulta que son pollos de verdad o que son animalitos borregos o no sé y dices, ¿en qué momento se convirtió en borrego? Y por eso es interesante estar viendo el video, a ver en qué momento fue la transición. Sí, sí, es como que en qué momento se mueven, en qué momento es un borreguito que está pasando en mi mente. Te hace dudar de repente, o sea... Sí, sí, sí. Por eso ahora mismo los contenidos cuando se suben tienes que especificar si está manipulado con IA. Ok. Porque sí hay personas que creen que es real. Así como los memes de Mia Khalifa. Bueno, sí, 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 tienes razón. Sí, hay gente que de verdad dice, esto es real, güey, ¿qué está sucediendo? Sí, por algo ponen las instrucciones en el champú. O sea, hay gente que sí se cree ese tipo de cosas. Claro. Se escucha grosero y despectivo, pero es real. Sí. O sea, hay que ser muy explicativo porque si llega a suceder algo es como, a mí no me avisaron. Sí. Entonces, tiene que haber muy explícita que esto fue creado con IA porque si no hay gente que sale de su casa corriendo y dice, ya nos invadieron los dragones y... Oye, y luego, o sea, te hace dudar bastante porque ahorita como están pasando muchas cosas en el mundo alrededor, pues ya las redes sociales es viral, ya te salen cosas de otro lugar que no tenías contexto de cosas. Y la gente se empieza a creer de que, ay, están cayendo meteoritos en no sé dónde. Normalmente siempre utilizan China o el Medio Oriente. Israel, luego así. Este, y empiezan a decir de que no, pues que es el fin del mundo y la gente se empieza a creer y demasiados comentarios y por eso las cosas se hacen virales porque empiezan de que no, si es real y el fin del mundo y Diosito. Yo les dije que la Biblia, la chingada, que no sé qué. Sí, empiezan los protestantes y los fanáticos a salir y se hace una discordia ahí como que entre quién tiene la razón y pues sí, o sea, se empieza el debate, no en redes. Y nada más es un video creado con IA. Sí, exacto. Hay que especificar. Chingado. De hecho, ahora mismo hay un video que está dando muchas vueltas, que es un video en donde hay personas que están en el tráfico. Es una transmisión en vivo, por ende no puede ser manipulado con IA. Y esas personas están en el tráfico. Hay personas que se escucha que están hablando en español y están rezando, están muy asustados. El video se empezó a hacer viral porque pensaban que eso había sido en algún lugar de LATAM. Ok. Oye, esto a lo mejor fue en México, esto fue en dónde, en Venezuela, en Brasil, en dónde fue este pedo. Y bueno, resulta que es un video de Israel. O sea, es un video que... Y te das cuenta por las placas de los coches. Ok. Y es un video que causó mucho... ¿Revuelo? Sí, revuelo. Porque es una pelea de drones. O sea, drones así militares. Y hay detonaciones y todo y la gente está pues... ¿Cómo reaccionas ante un ataque de ese tipo? O sea, los drones andan así en putiza y... ¿Peligro y te peguen o así? Sí, una bala perdida, una detonación y... Y bueno, ese no fue creado con IA, pero es un video que... Que está circulando. Que en esta semana estuvo circulando en las redes sociales. Se me hace que sí lo vi. Sí, que qué miedo, ¿verdad? Que esté pasando todo esto en el mundo. Yo creo que también por eso es lo mismo. La gente se sugestiona porque de verdad sí están pasando cosas. Pero hay veces que con la IA sí se pasan un poquito de lanza. Lo exageran demasiado. Y empiezan a suponer cosas que no. Y crean mucho temor en la sociedad. Y empiezan a sugestionarse muchísimo. Simón.